Vos seres hay en mí Que quieren dominar El uno va con Dios Y el otro está muy mal Y aquí me encuentro yo Tratando de cifrar ¿Cuál de ellos tomará Todo el control de mi vida normal? Ya tengo que escoger A cuál es de servir Si no me quedo atrás Y hay uno inmoral Si no le doy control Sin ropa me dejará El todo lo quiere Fumar o comer Tomar o bailar Me hace celoso Avaro y pretencioso Con orgullo informal Por el tiempo de envidia Y todo me fastidia Que Dios me separará El otro es muy sutil Sincero de verdad Me conoce muy bien Y sabe a dónde va Me enseña a disfrutar De todo lo que tengo Sin exagerar Si triste me consuela Y todo me lo enseña De manera eficaz En él hay un poder Sobrenatural Que yo no puedo explicar Me enseña a caminar Por la ruta del bien Y dónde he de parar Me enseña el futuro Y si estuviera enfermo Él me sanará Con él nunca estoy solo Y tengo la certeza Que a Dios me llegará ¡Gracias por ver el video! En él hay un poder Sobrenatural Que yo no puedo explicar Me enseña a caminar Por la ruta del bien Y dónde he de parar Me enseña el futuro Y si estuviera enfermo Él me sanará Con él nunca estoy solo Y tengo la certeza Que a Dios me llevará ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!